En ningún lugar, como aquí en la playa, sota vento El perfil de mi tabla, rompe el espejo Vista al frente, cazo, vela y surco el viento Fin del tramo, fin de esfuerzo, la maniobra es vital, si quiero ganar Sabes que volar, es lo que más he echado de menos El salitre en la piel, puro sentimiento Melena, popa, sal en los labios, me sobra aliento Ya no te amo, ya no siento, la tormenta acabó y te voy a olvidar No se puede navegar contra corriente, por más que te empeñes Nunca es sabio desafiar a la muerte Nunca es sabio desafiar a la muerte